Muy buenos días, el día de hoy les vamos a presentar los resultados de la actividad 4.3, el análisis de las tareas para el volumen del cilindro. Nosotros, el grupo 3, Luis Ortiz y quien les habla, Juan Diego Rodríguez, nuestra agenda para la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de la contribución de las tareas a las expectativas cognitivas, tanto para los objetivos de aprendizaje como para las expectativas de nivel superior. Y la contribución de las tareas al logro de las expectativas afectivas, tanto las que propusimos para el tema en el análisis cognitivo como para los factores relacionados con la motivación. Frente a la contribución de las tareas a los objetivos, vamos a presentar la contribución de tres de las tareas, revisando tres de los grafos de una manera muy puntual para observar tres cosas que queremos mencionar. Frente a la tarea 1.1, queremos mencionar, bueno, de manera general para las tareas del objetivo 1, en este análisis vemos que las secuencias iniciales S1, S2, S3, S4 y S33 se activan para todas las tareas. ¿Por qué? Pues porque estas hacen parte de la parte inicial de comprender e identificar la información que se da en las tareas y pues también hacer esta representación a partir de analizar e interpretar esta información, ya sea desde un dibujo o que el estudiante lo tenga que hacer. También nos queremos fijar en estas nuevas capacidades, un par de capacidades que incluimos, la secuencia S52 y la secuencia S53, en donde concretamos el procedimiento de plantear la relación que el estudiante va a utilizar, ya sea por el producto del área de la base y la altura o por el producto de pi al cuadrado del radio y la altura. Y después, en esta tarea particularmente, vamos a pasar a la secuencia S12, donde el estudiante va a resolver e interpretar la solución de la manipulación, el trámite que le da a la expresión que haya escogido, ya sea en S52 o en S53. Frente a la tarea 1.2, que era una de las tareas que en la evaluación y en los comentarios individuales nos habían dicho que se parecían mucho, aquí es donde se ve la diferencia ahora y es que de S52 el estudiante va a pasar a S17 o de S53 pasa a S18. ¿Qué sucede en estas capacidades que están en azul? Que el estudiante va a concretar, bueno, ya plantea, ya escribe, digamos, la relación que va a utilizar y en S17, por ejemplo, va a plantear y resolver una ecuación. ¿Por qué debe resolver una ecuación? Porque para la tarea 1.2 conoce la capacidad y va a conocer uno de los otros dos parámetros que están en el otro miembro de la igualdad. Va a conocer el área de la base o la altura y va a tener que resolver esa ecuación multiplicativa. Bien, pues de igual manera pasaría con S18. Frente a las contribuciones de las tareas al objetivo 2, bueno, lo volvemos a mencionar, todas las tareas, bueno, este objetivo está enfocado hacia la comparación de las capacidades y todas las tareas prototípicas terminan en una secuencia de comparación que en la parte de arriba son S24, S22, S41, en la parte del medio sería S45 y en esta parte que estamos mostrando en pantalla sería la secuencia S31 y S33. También queremos mencionar la secuencia S29 y en la actividad anterior, en la actividad 4.2, habíamos presentado el grafo de la tarea saltando de S28 a S30. Resulta pues que revisamos bien esta secuencia y las capacidades que las componen de la secuencia S29 y nos dimos cuenta que efectivamente sí se activa teniendo en cuenta unos detalles que habían dentro de la formulación sobre resolver una ecuación para poder determinar el radio del cilindro y a partir de ahí poder usar esta dimensión y ampliarla o reducirla según corresponde en el enunciado. Frente a la contribución a las expectativas de nivel superior, primero pues queremos mencionar que las secuencias activadas en las tareas de aprendizaje van a contribuir a un solo proceso matemático a la vez a diferencia de las tareas prototípicas en donde pues habíamos encontrado que había secuencias que podían aportar a dos o tres procesos matemáticos. Por ejemplo, en una tarea prototípica habíamos encontrado que S17 contribuye al proceso de formular y emplear a la vez mientras que en la tarea de aprendizaje porque el nivel de complejidad que tiene esta tarea también es un poco más bajo, S17 va a contribuir únicamente a el proceso de emplear. Sin embargo, encontramos que la secuencia de interacción que propusimos S51 contribuye a los tres procesos matemáticos pero esto va a depender del momento en donde se active y en el momento donde se dé esta interacción. Es distinto que esta interacción se dé al iniciar el problema donde el estudiante tiene que comprender y los estudiantes en su grupo tienen que comprender y tienen que hablar un poco sobre lo que se está planteando en la situación que proponemos como tarea de aprendizaje que ahí se activaría principalmente el proceso matemático de formular a si la interacción se da al final frente al gran grupo y se tiene que negociar un poco los significados para poder hacer esta presentación de sus resultados frente al gran grupo donde se activaría sobre todo el proceso de interpretar. Ahora bien, vamos a hablar de la contribución de las tareas a las capacidades matemáticas fundamentales. Aquí en estas tablas, la de arriba es la del objetivo 1, la de abajo es el objetivo 2. Son un pequeño resumen de las que produjimos para esta actividad y estamos totalizando las secuencias que aportan a cada proceso matemático dentro de cada capacidad matemática fundamental. Muy rápido, quiero que nos fijemos que para el objetivo 1 las capacidades matemáticas fundamentales que tienen mayor protagonismo son la de diseño de estrategias para resolver problemas y la de utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico. Y esto sucede porque estamos proponiendo situaciones, problemas a los estudiantes que son significativas para ellos pero donde tienen que estar proponiendo constantemente la forma como van a medir la capacidad de manera indirecta. Y para el objetivo 2 sigue teniendo protagonismo el diseño de estrategias para resolver problemas pero ahora va a tener protagonismo la comunicación en la medida en que por el proceso de comparaciones van a tener que hablar mucho más entre los integrantes de un mismo grupo para poder interpretar lo que está sucediendo dentro de los contextos a partir de esa comparación. Frente a los procesos matemáticos vamos a observar qué sucede en cada uno de los procesos matemáticos comparando de un objetivo a otro y aquí muy rápidamente pues quiero que nos fijemos que hay una contribución del 40% en el objetivo 1 al proceso de formular y al pasar al objetivo 2 esta contribución baja a ser una contribución del 29%. Consideramos que esto sucede porque los estudiantes ya están habituados a la formulación de los problemas ya están habituados a identificar que son situaciones de llenado y al planteamiento que le tienen que dar desde la capacidad de uno o varios cilindros. Frente al proceso de emplear aquí vemos que hay una contribución del 48% y al pasar a objetivos esta contribución aumenta entre otras razones queremos mencionar pues que esto se va a dar de manera natural porque la cantidad de cilindros que tienen que trabajar y la cantidad de cilindros con la que tienen que tratar matemáticamente pues va a aumentar y eso hace que el tratamiento matemático que tenga que dar dentro de las situaciones aumente. Y frente al proceso de interpretar aquí tenemos una contribución del 12% y esta contribución aumenta para el objetivo 2 al 18% consideramos que esto sucede porque por el trámite que le tienen que dar y la negociación que tienen que dar a los significados y a la comparación de las capacidades que están que están hallando para determinar los problemas para solucionar los problemas propuestos. Frente a la contribución a las expectativas afectivas bueno varias secuencias aportan a cada una de estas expectativas pero queremos particularmente mencionar que la secuencia de interacción que proponemos contribuye de una manera muy fuerte a las tres expectativas afectivas está para la primera expectativa pues los estudiantes constantemente tienen que comunicar sus ideas y escuchar las ideas de los demás progresivamente van a tener que trabajar en la precisión de la medición indirecta precisamente por la agrupación que tienen que tener y la comunicación que tienen que hacer frente a sus ideas en su pequeño grupo o frente al gran grupo y pues constantemente por las situaciones que estamos proponiendo que son diversas significativas para los estudiantes pues ellos van a tener la oportunidad de valorar la utilidad de la medición de la capacidad. Frente a los factores relacionados con la motivación acá pues lo analizamos para el objetivo uno quiero que nos fijemos que en la tarea 1.1 pues consideramos que no va a ser un reto tan alto para los estudiantes primero porque pues es una tarea es la tarea introductoria a la unidad didáctica y segundo porque vamos a procuramos que los estudiantes extraporen los conocimientos previos que tienen sobre el volumen de prismas y sobre las demandas cognitivas consideramos que van a ser más altas de lo esperado porque pues los estudiantes van a requerir acotar un cuerpo redondo con cilindros que es algo a lo que no están habituados. Frente al objetivo dos pues queremos resaltar la interacción de nuevo por la secuencia de interacción que ya hemos mencionado anteriormente que está fortaleciendo este aspecto. En resumen presentamos y comparamos los grafos de algunas tareas de aprendizaje con los grafos de los objetivos a los que corresponden reafirmamos la contribución de estas tareas a sus objetivos para el primero la medición y para el segundo la comparación. En tercero presentamos la contribución de las tareas a las expectativas de nivel superior frente a la contribución de las secuencias de interacción y el aporte a las capacidades matemáticas fundamentales a los procesos matemáticos y revisamos la contribución de las tareas a las expectativas afectivas y a los factores de motivación. Nuestras referencias y a ustedes muchas gracias. Gracias.